Como parte de su gira de campaña, el pasado 13 de junio el candidato a presidente de Donato Guerra por la coalición comprometidos por el Estado de México, Tomás Santiago Félix, se reunió con maestros del municipio para refrendar su apoyo. Los simpatizantes del partido Nueva Alianza dieron la bienvenida al candidato que también representa al Partido Revolucionario Institucional y al Verde Ecologista de México. En esta reunión, los docentes exigieron mejores servicios entre los que destacan. Materiales escolares, reparación de edificios escolares, pago de intendentes. Tomás Santiago refrendó su compromiso con este sector, el cual considera importante para el desarrollo de Donato Guerra. Le vamos a apostar con todo a la educación porque es la base fundamental para que la juventud, para que Donato Guerra salga adelante. Y sabemos que ahí está la base, ellos lo tienen y son gente muy comprometida. En respuesta a este compromiso, los trabajadores de la educación depositaron su confianza y apoyo este 1 de julio en favor de Tomás Santiago Félix. Este es la gente, este es el ejército que habrá de trabajar y este es el ejército que también pedirá cuentas más adelante de nuestro presidente, usted. Para Tegurbanan Noticias, Tatiana Flores.